Era un lindo encuentro, hasta que hicimos el segundo gol, y bueno, fueron donde empezaron la primera regla, en la preferencia, del motivo no sé, y bueno, después cuando nosotros nos fuimos para atajar eso, he visto que se pelearon también ahí en la cancha, los jugadores de resistencia agredieron a nuestro pasapelotas, bueno, por lo cual nosotros felizmente tenemos todo el circuito cerrado, estoy trayendo todos los videos, mañana presentamos en la PF una nota, donde nosotros vamos a informarles todo lo hecho acontecido, y también al finalizar el partido, una vez que los jugadores de resistencia entraron en el vestuario, cuando le metimos todo en el vestuario, le dijimos para que se vayan ahí, la sorpresa fue nuestra, que nos fuimos a revisar, le llamé al vendedor, fue a constatar, los jugadores de resistencia rompieron todo nuestro vestuario. Nosotros vamos a pedir la sanción de estos jugadores que agredieron a los pasapelotas, tenemos los videos contundentes, también los agredidos en Ciudad del Este fueron al centro de salud local, hicieron cuerpo de delito, también se fueron a la comisaría a hacer la denuncia correspondiente, donde la fiscalía tomará cargo del asunto. Estuvimos en preferencia con la gente el 3 de febrero, y del primer momento los insultos, los improperios de parte de la gente del 3 de febrero, que en un momento dado ya uno de los que nos acompañaron ya no aguantó, y hubo una discusión, y todo iba a terminar de ahí, pero un barra brava vino de hacia la gradería, entró en la preferencia, y le pegó por la cara a una señora, un puñetazo por la cara, y eso generó otra vez el rebrote del problema. Después de meter el primer gol, se pasaron escondiendo pelotas, no pasando el balón, y cuando metieron el segundo, la gente del 3 de febrero desapareció en todas las pelotas, y todas las pelotas fueron a parar atrás del asiento donde estaba en el banco de suplentes de la gente del 3 de febrero. Uno de nuestros jugadores específicamente, Cristian, el suplente que había entrado, se fue para traer la pelota, y ahí se fueron la gente de pasapelota y auxiliar el 3 de febrero a agredir a nuestro jugador. Eso motivó a que todos nuestros jugadores fueron a defenderle a nuestros jugadores.